Sigma Centauri, plataforma defensiva del dominio. Señores de la Prole salvajes, cerca. Torretas de misiles, para matar mutaliscos, infranqueables sin señores de la Prole. Encuentra a los señores de la Prole, los asimilaremos y destruiremos al dominio. Encuentra a los señores de la Prole, recuperar esencia. Asimila su esencia. Mutaliscos, mutan en señor de la Prole. Esperan órdenes. Señor de la Prole, lanza crías. Asalta unidades terrestres a distancia. Enviando mutaliscos, protegerán señores de la Prole, habilidades complementarias. Acabemos con esto de una vez. Nuestras tropas están siendo atacadas. Nuestras tropas están siendo atacadas. ¡Nos están machacando! ¡Necesitamos refuerzos! Nuestras tropas están siendo atacadas. Nuestras tropas están siendo atacadas. Enviando refuerzos ahora. Nuestras tropas están siendo atacadas. 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 Fortaleza planetaria destruida. Plataforma asegurada. Brocas Hur, planeta de almacenamiento del dominio. Restos de nave de carga localizados. Transportaba cristal de Horium. Horium, útil para experimentos. Aumenta potencial siónico. Debemos obtener. Investigación de esencia primigenia, completada. Nueva cepa creada. Víbora. Lista para atacar al dominio. Víbora. Unidad estratégica. Abduce objetivo. Atrae a su ubicación. Útil para amigo o enemigo. Cruzad el río y llevad a las aberraciones al otro lado. Víbora. Víbora. Unidad estratégica. Tanques de asedio. Detectados. Usar víboras. Poner al alcance de aberraciones. ¡Quitármelo! Víbora, emite nube anuladora. Inutiliza ataques de enemigos dentro. Destrozad ese búnker. ¡Vamos! Se les quedan las últimas defensas. ¡Dales el golpe de gracia! ¡Vamos! 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 Cargamento de Horium adquirido. Debo preparar mutación de Mutalisco. Regreso a fosa de evolución. Mutación de Mutalisco lista para integración. Espero. Decisión.